¡Vámonos, vámonos, plebada! ¡Vámonos, vámonos! Arrancamos de una vez con este podcast que va a estar muy chingón, viejo. Bendito Dios, compa. ¡Agua fresca, mi papá! ¡Agua fresca! ¿Qué onda, mi tarántula? Pues aquí andamos, bienvenido. Gracias por la invitación. Es un placer que me estés viendo, pa. Estamos a la orden. Yo lo he visto en videos con gente de otro lado, o sea, que le dan... A otros personajes, a otros señores que van con ellos y voy y miro las polcas y sí. ¿Sí le gustan? Sí, sí. Sí me gustan, la verdad. ¿Para qué voy a decir que no? Sí me gustan. Y usted, pues, como dice usted, usted tira rajales. Usted no sabe cuál es la piedrada, solamente a quién le vas a pegar. Ay, a ver, ya está bueno ese. Viejo, usted relaja el culo. Usted no siempre se creó. Aquí no cree que vamos a hablar a huevo. Aquí vamos a hablar calmador. Disfruten la plática, porque esta plática va a ser muy importante, viejo. Para usted, para toda la gente que nos ve. Ah, ok. Aquí no están en un pinche poca pichurriento. Aquí está agua fresca, mi papá. Ponte bien. Ok. Le quiero preguntar algo bien importante, compa. Dígame. ¿Usted nació así o hubo algo que a usted lo afectó para estar así? Pues yo cuando, pues a mí me lo contó mi mamá. Mi verdadera mamá a mí me contó que que yo, pues, mi papá, a mí, mi papá le pegó a mi mamá y la ventola de la jarcia del catre, unos palones que están así grandotes y yo, pues, todo recibí, pues, yo todo recibí y no, y yo no, pues, yo no, a mí me pegaban, pues, a mí me pegaban los doctores y no lloraba, o sea, yo nací ahogado, o sea, yo nací ahogado, 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 nací, compa. La verdad que en incubadoras me tuvieron, en una cajita en la incubadora, así, incubadora. Ahí. Entonces yo, a mi mamá, a mi verdadera mamá le dijeron que que si el niño que si el niño nacía así, que si salía, se lograba, iba a nacer así, pendejo, mongolo, pues, pocas palabras. No se considera así, viejo. No, yo sé que no, pero así me, así le dijeron a mí, a mi mamá y es un, era un tío mío, es doctor, trabaja, está en Ciudad Juárez. Ahí. Entonces él es el que me hizo, él es el que me atendió cuando yo, cuando yo estaba. ¿Cuál que lo salvó? Sí, me salvó él y pues un saludo hasta Ciudad Juárez para él. ¿Cómo llama el viejo? Se llama Raúl se llama. Raúl se llama. Saludo para el compa Raúl. Raúl se llama hasta Ciudad Juárez y pues así a mí, mi mamá ya, pues yo, yo, a mí me dijeron, le dijeron a, a mi mamá verdadera y también le dijeron a mi mamá, la que me crió también, que si, pues si yo era nacido, que si, yo me lograra que yo iba a nacer así, con un defecto en lo físico, pues, no en lo físico, en lo que según que uno, que según decían que yo, iba a nacer así, mongolo, pues, al grano, que yo iba a nacer mongolo. Entonces, le dijeron a mi mamá, pues, entonces ya, cuando le dijeron a mi mamá, ya nací, ya, que decir, quien me atendió, le dije, no, pues tu tío, pues tráeme a mi tío, que estoy mongolo, le dije, vamos, verga. Le dije, a ver si es cierto que soy mongolo, le dije, tráeme a mi tío, si es cierto que estoy mongolo. Entonces, yo, pero yo tengo, tengo un chivo que no miro a mi tío, o sea, mi familia, a mi papá, pues mi papá está en un centro, que por vida, es de los hijos de su madre. Andy, verga. Entonces, pero, pues, todos modos no deja de ser mi papá, pues, aunque él nunca, nunca estuvo conmigo, estuvo nomás cuando yo, nomás cuando estaba chiquillo yo, pero ya de grande, no estuvo conmigo, la que estuvo conmigo, es mi mamá, mi abuela la que me crió. Ok, entonces, a lo que estoy entendiendo, usted, cuando, usted estaba en la panza de su mamá, cuando su papá aventó a su mamá. Así es, en la jarcia del catre, en los palones. Y chocó su mamá. Y chocó mi mamá. Y la panza recibió los golpes. Recibí, pues, entonces, yo, yo, siempre le echo la culpa a mi mamá verdadera, pero ella me dice una versión. Ahí. Y mi abuela, y mi abuela, la que me crió, me avienta otra. O sea, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la verdadera? Las cosas reales. Pues, ¿cuál es las cosas reales? De que uno, ¿cómo nací yo? ¿Cómo, cómo, cómo estuve en el mundo? ¿Por qué estoy en el mundo? A lo mejor porque algo me tiene Dios preparado para mí. Amén. La verdad. A lo mejor algo me tiene preparado Dios para mí. Porque dicen, oye, ¿para qué? ¿Por qué está él ahí? Porque algo está, algo está conmigo. ¿Dónde está sentado, pa? Agua fresca. Agua fresca. No, y fíjate, mi tánzula, eh, hay que tenerle respeto machina a todas las personas esas que, que, que salen con un efecto secundario. Porque puede ser que no fue por los golpes, güey. No. Y te voy a decir por qué. No quiero echarle la culpa a nadie, no justo a nadie. No, pero las adicciones, güey, las adicciones. Exactamente. Afectan mucho en el embarazo, güey. Pudo haber sido que tu papá tuvo un efecto secundario en los esperos. O así lo hizo. ¿Me entiendes? Ajá. Andaba loco el bar. Andaba loco y así lo hizo. Y así me hizo, pues. Y monestamente. Todo loco, pues. Pero fíjate que de tonto no tienes nada, hijo de la chingada. Eres vivo, verga, eres vivo. Y te aseguro que te haces tonto nomás con lo que te conviene. ¿Eh? Era, era. Bien sábado. ¿Eh? Porque te voy a decir una cosa, loco. Yo he convivido con un chingo de gente, compa, que nacen así y no digo que todo, que yo estoy completo, también estoy pendejo. A mí me truena a veces la pinche pinga, pero a veces, compa, las personas que nacen con un efecto secundario se aprovechan de la situación. Espero que no sea tu caso, hijo de la chingada, porque me caíste bien, loco. Y es la primera vez que yo te trato. Yo te he visto en video, güey. Y yo tengo videos ahí guardados, loco tuyo, que digo, verga, güey, este vato me contagias, güey, contagias esa, esa pinche energía positiva que a pesar de lo que tú hayas vivido, te haya tocado pasar, andas alivianado. Y a mí me encanta llenarme de esa gente, güey, de que a pesar de la situación, porque yo no digo que lleve una vida perfecta. A mí también me tocó sudarle el culo, viejo. Y no por eso me ando quejando de la vida, de que mi papá fue alcohólico y que se separaron mis papás, y que no, yo sigo para adelante. Porque el otro día escuché un comentario que dice un camarada, salud para mi compa Hermes, dice que le dijo un tío a él o un psicólogo, no me acuerdo, dice, le contó su historia en la vida, va, tipo queja. Y el vato le dijo, iré compa, le dijo, usted tiene que tener bien en cuenta una cosa. Si usted se muere mañana, Culiacán va a seguir siendo Culiacán. Exactamente. A la gente le va a valer, verga. La gente va a seguir para adelante, viejo. Entonces, eso dije yo, verga, eso es bien importante, güey, porque lo puede implementar uno en su vida. Si a ti te fue mal, a la gente le va a valer, verga. Tú te vas a frustrar, tú vas a estar triste, te vas a agotar, te vas a hacer daño, psicológicamente, físicamente también. Usted no debe hacerle caso, viejo, usted dele para adelante, hasta donde tope. Porque lo único que tenemos seguro en esta vida es... la vida. La vida. ¿La vida? ¿La vida? ¿La vida lo tenemos seguro? ¿O la calaca? La calaca. Así mero, compa. Mientras, hay que disfrutar el proceso, pa. O si me equivoco, dígame la verga también, yo no me aguito, compa. No, pégame de grito, viejo. ¿Eh? Conmigo uno no se detenga, compa. ¿Eh? No, todo bien, todo bien. ¿Seguro? ¿Cuántos años tienes, pa? Yo tengo, si no me equivoco, tengo 34 años. ¿34 años tienes? Ni yo sé, compa, la verdad. A veces dice una cosa, a veces otra, pues. Es que mi amada que sabe, pues. ¿Usted cuántos años se considera que tiene? Yo tengo 34 años. 34. ¿Cuándo cumpleaños? El 14 de noviembre, más la fecha, no sé. Ah, ok, 14 de noviembre, ¿y qué vamos a hacer de fiesta? O a ver, ¿qué hacemos? ¿Sí me voy a invitar o no? ¿Y mo, compa? Yo le voy a llevar un regalito, perro. Un macanón, a la verdad. ¿No ha probado los macarrones? Ay, yo tengo otra babosada. ¿Eh? Yo tengo otra babosada. ¿No lo ha probado eso? ¿Macarrones, viejo? Yo tengo otra pendejada. ¿Te gusta, te gusta la bicha? ¿Era? ¿Era? Te ponga rojo, pa, no te ponga rojo. Yo tengo otra pendeja. ¿Qué entendiste? No. Dime, güey, ¿qué entendiste? ¿Era? No te vas a callar ahora, escuela de chingada. ¿Era? ¿Era? ¿Era qué? No lo puedo decir. Te dio comezón. No, no puedo decir. ¿Nunca te han pegado un lengüetazo en el fundillo, güey? ¡Cálmese! Ay, no, qué va. Me recordaste a mi abuela, loco. ¿Por qué? ¿Mi abuela? ¿Por qué? Mi abuela, güey, cuando teníamos reuniones así, familiares, en paz descanse, mi abuela, estábamos platicando, güey, y empezamos nosotros los plebes, los primos, yo, mi hermano y mis primos, güey, puras leperadas decíamos. Ay, puras pendejadas, mierda, güey. Y ahorita que te dice la pregunta, mi abuela de cuenta, ay, sí, plebes, cochinos, cabrones, que el witori, que no sé qué. O sea, el clítoris, le decía el witori a ella. El witori decía. ¿A poco no has probado el lambidón de cazuela, loco? ¿Eh? Ay, güey, me puse un jugador a la verga. Aquí hay servilleta, pa, aquí hay servilleta. ¿Eh? Ay, no, qué barro. ¿Eh? ¿Sí o no? Conteste ya. No, pues sí. ¿Sí? ¿Ya probaste? Ya. ¿Eh? Ya. ¿Y qué tal? La palabra a la verga. No, 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 que te lo hayan hecho. Ah, no, a la verga. ¿No te han pegado el lambidón de cazuela? No. ¿Usted le cree compa? No, no le creo yo. Es que el tarantula es como una caja de esas que la abres y no sabes lo que no hay. De sorpresa. A mí me da que ya te pego un lengüetazo, loco. A la vieja sí. Ah, ¿usted a ella sí? A yo a ella sí. A ella sí. ¿Pero ella te lo piden, güey, o cómo? Ah, pues yo me voy a ir con las viejas asesinas, güey. Allá con las viejas de la parte. De paga. ¿De paga? ¿Eh? De paga. ¿Te la has aventado así? ¿De paga? ¿Eh? ¿Eh? Es más ahí sin condón, hijo de su puta madre. Así a la verga, el rin pelón a la verga. ¿Liso? Listo. Vamos a la verga. Ponte trucha, loco, porque te van a pegar una pinche infección a la verga. Y dicen que cerraron las ranas, ¿es cierto? La rana, la de... Porque hay dos ranas. Ahí. Cerraron una. No sé si cerraron la del Obregón o cerraron la de allá de la... De la caseta 4. De la caseta 4. Yo el de la caseta 4 lo he visto abierto, güey. Ah, entonces cerraron la del Obregón. Porque dicen que a una muchacha la encontraron con Cida a la verga. Venga, ¿Y esa no te la comiste tú? A la verga. ¿Cómo sabes? ¿Sí te acuerdas? A la verga. ¿Sí te acuerdas? No sé. Muchas morras, muchas morras diferentes van para allá. Ahí pasa, a ver. Ahí pasa, a ver. Güey, la chingada. Dios, guarde, loco, aquí donde te sientas, güey. Ahí más, dejan barrado el mercurge, güey. Ponte verga, loco. Oye, pa, ¿tú eres de dónde eres, güey? ¿De Culiacán o eres de...? Yo soy del Dorado, pa. Ah, del Dorado, Sinaloa. Del Dorado, de allá del Ingenio, para aquel lado. ¿Y tienes poco viviendo aquí en Culiacán o sigues viviendo allá? No, aquí soy, aquí, pues aquí soy criado, pues. Ahí. Pero allá en el Dorado. Yo, criados, estoy en, estaba en el Dorado. Ahí. Oh, nacido en el Dorado, criado aquí en Culiacán. Disculpa, sí, lo hice al revés. Entonces, yo, yo soy nacido en el Dorado, en el Dorado, más que yo estoy criado, siempre hemos vivido aquí, pues. ¿En qué parte? Aquí en el Mirador. Ahí es por donde está el Chapa, adelantito, arribita. ¿Dónde es el Mirador? Rumbosei de Revo. Ah. Lombardo y Mirador. Sí, sí. Todo eso, todo lo que es Loma, San Fermín, todo eso, todo eso que yo conozco. Lo conoce medio mundo alternativo. Ah, eres clica del Chanito, de Pallana. no, no, todo bien. Ay, 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 todo bien. ¿Para qué lo pronuncié? ¿Para qué lo pronuncié? Era el Paisa, con tu papá de Estás, el Paisa. Ah, el Paisa, también lo conocí, un saludo. ¿El Paisa quién era? Ah, el de los mariscos. Sí, el de ahí con el de la antena, sí. El mon, él, lo conocí. ¿Te tocó chambear con el antena? Con el, con el. No, pero sí. No, pero sí íbamos para allá, para los mariscos, y ahí lo miraba yo. Y entonces ahí, el, el, el antena ahí, agarrando cura, conmigo y con el, con el, con este güey. Te pelearon por una morra, como tú. A ver, cuéntame esa. Cuéntame todas tus penas. Si es cierto, me peleé con una morra, con él. A ver. Cuéntamela, cuéntamela. Pues, la morra. Cuéntame. Él. A ver, pues, cuéntame. Él. Sí, pues, la muchacha se llama, se llama Ade. La muchacha. Más allá está casada. Pero cuando, ahí pues, estábamos, íbamos, primero, iba yo en la noche, pues, iba, y iba él, y a los dos, pues, agarraba cura con los dos, pues. Entonces, pero yo soy más, yo soy más canijo, pues, porque yo sí se los canté, y lo estaba, y al morro yo lo agarré, pues, pues, le estaba matando a la verga. Ah, verga, te peleaste, te peleaste un tiro, verdad. Y el tiro a la verga, ahí en la casa de la mamá de la morra, y lo separaron la mamá de la morra, y a mí, pero yo le estaba agarrando el pescuesón. ¿Te gustaba machín la morra? Así como un perro a la verga, no lo suelto. Ay, a verga. ¿Cuál es el perro que no suelta del buchi? El de este, el, ¿cómo se llama? El chihuahua. ¿Cómo se llama? El pinche perro ese que no suelta, hasta que se muere, su puta madre. El chihuahua, ¿no? No. El, ay, no me acuerdo cómo era el pinche perro. ¿Cómo es? ¿Cómo es ese perro? Es un chato. Pitbull. Esa madre, ese perro ese. A verga, yo lo agarré, no lo quería soltar, hasta que la morra le dijo, suéltale, suéltale, y también la mamá de la morra dice, suéltale, 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 pero yo lo agarré, pero lo agarré, oiga, a la verga, para, para no soltarlo, hasta que, y una piedra, lo junté, una piedra, pero yo lo quería agarrar, pero así, pero la morra, pero la morra, se me puso atrás de mí, y en el tiempo de que yo quise hacerle así, la morra, me reventó, me quitó la piedra, él le dijo, bueno, no te pases de lanza, no te pases de lanza, porque se vaya a la verga, nomás le dijo, chinga a su madre, le dijo, chinga a tu madre, entonces estás perro para lo chingadas, loco, o sea que si yo me quiero pegar un tiro contigo, saliendo de las grabaciones, te lo pegas, no, con usted no, un hombre compa, se tiene que pegar el tiro con el que le canta el tiro a la verga, o le saca, sí le saco, ¿cómo la ves compa? él te ocupa hacerle, guaracharle una morra, pues para que se mire, entonces voy a investigar que morrita anda detrás de ti, si tienes pegue tu machín, ¿verdad? dime la neta, loco, ¿de modo? ah, si no, fíjate en el face mío, cuántas morras tengo que están detrás de mí, ¿cómo es tu face? Tarántula Sierra, Tarántula John Bajo de la Sierra, ese es el face, ese es el face, y lo usa, ¿sabe leer? ¿sabe leer? no, ah, ¿y cómo habla con ella verga? ¿con quién? ¿vos con las morras que andan detrás de ti? las miro por las calles, ah, en la calle, en las calles, ya me enseña las fotos, y ya me enseña la morra, ya me enseña, hey, tú eres este, y mira, estás con una morra, sí, y pasa otra morra, te miré con Julana, hey, te miré con Sutana, hey, te miré con manganita, y Sutanita, y a la verga, se ponen celosas, pues, y yo nomás quedo, morra pendeja, digo yo a la verga, valen verga, oye, tú, mi tarántula, nunca Wayne, le ha llevado, ha sido Wayne, ¿nunca estudiaste tú, no estudiaste? nunca, nunca estudié, nunca sé lo que, ¿no te gustó la escuela, o no había papá? no me pusieron, porque yo ocupaba una escuela especial, pa, ¿por qué especial? Especial, porque en esas escuelas estas, que están los plebes, a mí no me aceptaban, de estas escuelas, estas vergueras, que están aquí abajo, en la pública, y todo eso, y a mí, pues, en esas no me aceptaban, a mí, y no, y pues, y pues ya mi mamá, pues, mi verdadera mamá, no me, no me puso, porque, pues, se salió embarazada, de mis, de mis carnales, de mis carnales, chiquillos, y pues ya, ¿tú eres el más grande, güey? Yo soy el más grande, y el más pendejo, ¿por qué? ¿Por qué el más pendejo? No, pues, no más, ¿cosas que te han pasado? Cosas que suceden en la vida, carnal, a ver, cuéntame una, pa, ¿qué te ha pasado en la vida, güey? Pues, ¿nunca te ha dado por meterte a la, de narco, güey? No. ¿De ser narco? No. ¿Por qué no? No. Sí me gustan las películas de narco, de balazos, sí, ahí, pero nunca me gusta, nunca me ha gustado meterme en, de eso. ¿No te gustaría? No. Yo ando ocupando un pistolero, güey. ¿Ah? Compa, ¿me lo presta? ¿Te lo regalo, hijo? ¿Quieres que lo ha hecho? Tarántula, yo ocupo un pistolero, pa. Lo que pasa es que ahí te vas, güey, aquí afuera en la casa, güey, viene gente, loco, a molestarme, pues, no me deja dormir y yo ocupo un pistolero en la noche que esté con pechera, con botas militares, cascado y un cuernón a la verga y una, y una pinche 45 aquí fajada. Oh, pa. Todo bien. Ando pagando. Hay que comer frijolito. Ando pagando cinco bolas a la semana, güey. No. Lunes, miércoles y viernes nomás. No. No, Elena. No good, no good. Tú dime. No good. Esa vacante no creo que la cubra más que tú, pa. No good. ¿O me lo dejas, compa? ¿Lo dejamos aquí? A fuerza lo voy a tener al hijo de la chingada. Es lo mejor es, hermano. Sí, sí, sí. Ah, vas a ver. Ahorita terminando, ahí están los pleas afuera. no. ¿Cuánto ganas tú o qué? Nada. Ah, entonces. ¿Eh? Está bien. Estoy sudándolo. ¿Por qué suda, pa? Eh, mira, mira. Ah, verga. Mira, ¿por qué sude, juez, culón? ¿Nunca, nunca has tronado una pistola, güey? No. ¿Un cuernito, nada? Nada. ¿Y te han puesto los cuernos? Alreder, chui, al revés. Ah, ¿te han puesto los cuernos, güey? ¿Cómo? ¿Quién no? Todas las morras que has agarrado. Todas. ¿Y por qué te dejas que te los pongan? Ni modo. ¿Cómo que ni modo, güey? No habrá más. Tú tienes que estar a la viva, pa. Te aseguro que si fueras mi pistolero, no te ponen el cuerno en la vieja, güey. Te lo aseguro. ¿Sí o no, compa? Así es. Va a andar con el riflito, un carrito y bien de caché. Prefiero comer frijolito. Ah, y que te sigan poniendo los cuernos en la vieja. Al sarre. Ay, que verga, Ay, que verga. ¿Eh? Ay, no va para la coca. ¿Qué hacemos contigo? Pues, tu pirata te iba a decir. No, ¿eh? ¿Tarátela? ¿Eh? ¿Qué hacemos entonces? ¿De qué te gustaría trabajar, pa? ¿Yo? Ey, mira, ponte el sombrerito ese, ese sombrerito, el que está ahí. Póntelo, pa. Te voy a regalar ese sombrerito, ¿te gusta? Ay, verga. Ay, tonto. Vamos a cantar un Echalino. Ay, échale, échale. A ver, échale, échale. A ver. Ya se fueron las nieves de enero, y llegaron las flores de mayo, y ya lo ves, me he aguantado a lo macho, y me amargo el dolor, me lo callo. Verga. Parece que está llorando. a la verdad. Ay, ya. A ver, dos, cuatro. Ay, ay, ay. Ay, verga, si truena esa pistola, loco. ¿Eh? ¿Qué calibre es esa? 42. 42. Ay, verga. Oye, ¿y si le entiendes las pistolitas? Pero me da el miedo. ¿Eh? Oye, güey, tu cantante favorito, ¿quién es? Mi cantante favorito, Valentín Elizalde. Vamos a... A ver, a ver. Si no encuentras motivos para seguir contigo, para qué continuar. Es mejor terminar como amigos que ser como enemigos, esperando atacar. Vete así, no sientes que tu boca te presiona cuando ronde por tus labios. Ay, a verga. Ay, a verga, trae un perro de pistola, güey. A ver, te voy a poner, te voy a poner una escena, pa, ¿no? Ahorita vienen unos tontos a la verga, unos tontos que quieren, que quieren secuestrarte. A ver, esa es la verga. Y quieren entrar por esa pinche, por esa pinche puerta, loco. Quieren tumbar la puerta, ¿cómo le va a tirar los balazos? A verga. No me sale a mí. ¡Gato, madre! Hoy le truena bien perra, compa. Ay, yo te voy a ensayar. Ay, verga. Pégate más para acá, Pégate, porque anda remangando para que tiene comezón, el fundillo y la chingada. Oye, güey, ¿te queda bien perro ese sombrerito, pa? Ya es tuyo, ¿no? Para que te lo lleve. Gracias. ¿Te gustan las gorras? Pues las gorras casi no me gustan, pa. ¿Casi no? No. ¿Y de gorras? ¿Andar de gorras? ¿Qué es eso? De golletero. Ah, eso, ese es mi, ¿cómo ves? Es mi especialidad de la casa. Ay, ya, güey. ¿Te gusta que te pichen, güey? ¿Qué es lo más caro que te han regalado? Pues no me acuerdo ya. Ah. Y el que me regala, pues aquí está sentado. Ey, ¿quién es, viejo? ¿Quién es? ¿Mi compa qué? Cristóbal Reyes. Ay, no más, viejones. De los alegres del barranco. Agua fresca, vea, aviéntate una de los alegres del barranco, loco. No hace ni una de ellos. No, hombre, pues la chingada. No hace ni una de ellos. ¿Cómo la ven mis amigos? Ahora no traigo dinero. Seguir haciendo los mismos. O díganmelo sincero. Lo que vale es mi persona. Yo sigo siendo el austero. Oh, verga. El dinero no hace el hombre. El hombre hace el dinero. Deja que salga de lujo aquel que ha nacido estero. Pero yo sigo siendo el mismo, aunque la escuela es del cerro. Vamos, verga. Si le entiendes, viejo. Qué corridones tienen lo alegre del barranco, loco, la neta. Son, son unos. Como la canción, la nueva que, 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 que. Que sacaron. Que sacamos, que sacamos, que sacamos, que sacaron. La nueva que sacaron. ¿Cuál? La nueva que sacaron. Yo te advertí. Yo te advertí que en el amor no se jugaba. Y yo te advertí que mi cariño no esperaba. Y yo te advertí, mi amor. Te enamorabas. Y ya ves, no te mentí. Andi verga. ¿A quién? ¿Para quién va a dedicada? ¿A quién? De tantas que tengo, no sé ni a cuál. Para tú, para tu hizo, ¿o quién? Agua fresca, mi papá. Agua fresca con eso. Oye, Tarantula, güey. Mande. Qué pinche vibra chingona tienes, loco. Me gusta. Pero me gusta más, ¿sabes qué? Los balazos que tira, güey. Con el culo, ¿cómo lo tirará? No da pena comer cacahuate. Se afloja la, se afloja la frijolera. ¿Eh? Oye, güey, nunca te ha pasado que se te ha salido un pedito con una morrita que andas quedando. Ay, güey. Que estés acá platicando. Esta güey, anda a la charla, ¿eh? No quisiera terminarla. No, nunca te ha pasado, güey. Te voy a contar una yopa. Estaba una vez, güey, en una, en una, era una, una cena familiar de la familia de mi novia, güey, de la que era mi novia en ese tiempo. Estábamos para allá, güey, y empezaron a darnos traguito de whisky. Ah, bueno, empezaba a echar. Para adentro, la verga. Bolas para adentro. Y, y, y la familia también. Y empezaron, se acabó la botella, güey, y empezaron a traer tecates, güey. Ay, hijo de su puta. Ay, bolas a la verga. Qué machinte, qué machinte de con el esquí de esa verga. Me, 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 me cruzó. Ah, ah, ah. Oye, güey. No, es neta, es neta. Sí. Es real, es real. Entonces, cuando, cuando, estábamos tragando y así, eran muchas sabritas, cacahuate, la chingada. De todas entraron a la verga. carne asada, ceviche, la chingada. Entonces, güey, cuando ya me lo esperé, güey, pues andábamos bien mareados, yo. Y le dije, mija, ahorita vengo, güey, al baño. Pero yo, güey, la neta, pa, yo, yo no quería entrar al baño de su familia, güey. Y le dije, como su familia, güey, navegaba motos porque tenían un negocio y entregaban cosas del negocio. Le pedí una moto y me fui para la gasolinera. Ahí estaba cerca. Me fui para allá. Me senté, en cuanto me senté, bolas a la verga. Don Cuco a la verga. Vámonos, todo para afuera. Dije, yo no, pues ya se me relajó el estómago, voy para allá otra vez. Le seguí echando y seguí tragando. Compa, en una de esas, güey, que ya se acabó todo el cotorreo y eso y nos fuimos en el carro de ella. Porque ella me tenía que llevar a donde estaba viviendo. Te cagaste hasta la verga. No, espérate. Íbamos en el camino, güey, íbamos escuchando música. En cuanto se cayó la música, loco, para cambiarse a la otra, se me salió un pedo. ¿Otro? Se me salió un pedo, pa. Dije yo, hijo de su, como. Ya valió verga. Y yo me di cuenta que ella hizo como que no escuchó porque no fue un pedón, fue un pedito chiquito, así. Sí, así nomás. Así. Así. Dije yo, verga, güey. Y ella hizo como que no escuchó, pa. Pero yo me puse rojo, güey, de la cara. Es más, ni me despedí de ella, me bajé del carro de este guacho, mor, mañana. Pélate para arriba, güey. Fui a revisarme el calzón, a veces no lo había flameado y nada, sí, sí estaba limpio el hijo de la chingada. ¿No te ha pasado algo así de ti? No, vale, güey. ¿Sí o no? La neta. Ah, platícame eso, güey, platícamela. La neta. A ver. Es que yo como machín, güey, yo como machín. Pero yo, a mí me estrena, güey, me estrena cuando estoy en la calle, en la calle, güey, que, no estoy cerca de la casa, pues, güey, no estoy cerca de la casa, que estoy en la 16, que estoy así. De vago, andas de vago. de vago. A la verga, hace poco a la verga. No aguanté, pues yo ya, según yo ya venía para la casa. A la verga, ahí mismo descargué la troca, a la verga. Ay, A su madre, que a la verga. ¿Dónde está? Pero. Ya venía yo para la casa, pues. Ya iba por, ya iba por, por, por la ingresa de la 16, pero yo ya venía para el ritmo de la casa, para la casa. Hombre, compa, no aguanté a la verga. ¿Y en dónde descargaste? Y fue a Don Cuco, a la verga, me metí para allá para un pichín, en un monte machín, que me espiné todo justo el culo a la verga. Machín, viejo, y hace poco, fue, eso es hace poco, hace poco fue, no tiene ni mucho. ¿Y con qué te limpiaste? No, pues ahí encontré a la verga, me dieron papel a la verga y fuga y ya después me fui para la casa, me metí, me bañé y ahí te voy para atrás otra vez, para la calle otra vez, y hasta otro día regresé otra vez. Ay, huela de chingada. ¿Y te espinaste el fundillo, güey? Machín, no la verga, que pura, pura alpina de las, como, ¿cómo se dice? Huachapores. Huachapores. Tu puta madre, me nomás metía que el pinche pantalón se me hacía que a la verga. ¿Qué te metiste así cua tu puta madre? A la verga, dije yo. Pero neta, cuando estás fuera de la casa, se te estrenas, Se te estrenas. Se te estrenas, porque estando en la casa, ahí está el pinche a baño, güey. Ni ganas tienes de cagar, no más te vas para la puta calle. Allá te estás cagando a chingar a su madre. La neta, la neta, la neta, compa. Pero no te, no, no te estrenas, güey, en la casa, güey. Te estrenas en la puta calle que ni para dónde arrancar. Si vas para acá, vas para allá. Y una vez me agarró, una vez me agarró en la loma, güey, en la loma de Rodriguera, allá donde, ¿no? Sin palabras, me agarró a la verga. Pero yo venía con un camarada. Yo dije, güey, oye, voy para el baño. Métete para la gasolinera, yo te voy a pagar. Y pues sí, pagaba, pagaba para entrar al baño a la verga, no sé cuánto, cinco. Cinco pesos. Cinco bolas. A la verga, compa, yo no me voy a llegar. Ya cuando yo llegué, ya descansé. Ay, copa, la verga. Pero ese día, no, no, pues no, no me cagué. Sí llegué derechito a donde, al trono. Y nos pusimos, a la verga, me senté. Y ya, a la verga, ya, compa. ¿Qué, güey? Te fuiste por el pucuzado, güey, tú, puta madre. Porque el noco, salí sudando, güey. Sudando salí, güey. De lo a gusto que cagaste. No, pues sí, a la verga, pues como que la panza, la sentía livianita, porque tenía un panzón, que estaba gordo, un pozo, su puta madre. Y ya, 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 descansé, descansé. Pero machín, a gusto. A gusto ya. ¿Qué, güey, quieres tomar? No, la verga, ya no, mejor me lo voy a llevar para casa. No, aquí va a tomar, pura verga. Y siempre me dio, siempre me dio, los botes, te lo voy a llevar para casa. Y sí, ya en la casa, pues a gusto, pues si te cagas, pues a estar en el baño, nomás en cortina, pues en putizo. ¿Y en la casa no te dan ganas de cagar? No, güey, no, 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 pero no te vayas a una pinche parte que no encuentres baño, que, 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 ay, compa la verga. Y cada rato me pasa eso, güey, cada rato, no crees que nomás una vez, no, varias veces me ha pasado. Oye, güey, y, y, y nunca has flameado el calzón. A lo verga. Ah, también. Sí, güey, qué verga. ¿No te limpias bien o qué? Sí, güey, pero te estoy diciendo que no, que no. ¿Cómo es tu forma de limpiarte el culo, güey? Oye, güey. ¿Sentado o de aguilita o parado? No, bien, me paro y me limpio bien, güey. A ver, ¿cómo? Hace el ejemplo, güey, la gente, tenemos la duda. Así. ¡Ay, bonito! ¿Qué traes, pues? Tengo una herida. ¿De qué? Una herida tengo, güey. ¿Qué le pasó? Mira, navajazo. ¿Navajazo? ¿Te pegaste un tiro o qué? Pero yo no tenía navaja y el vato sí, fue una, la verga. Me ganó con la navajona. ¿Cuándo? El sábado. El sábado este, ¿qué pasó? Verga, loco, ¿cómo la ves, compa? No le digo que es una caja, compa, nunca sabes lo que traes. Es que andas debajo, loco. Siempre tienes manovar, ¿qué contar? ¿Cuándo que hay un camión? Cuéntate también. A ver. ¿Hay tareas? A ver, no, límpiate el cabello. No, no te pares, ahí. Aquí. A ver. ¿Qué te pasa? A ver. Tengo una placa. ¿Tengo una placa? ¿De cuántos centímetros? La placa. La placa. Yo creo que del 2005, 2002. Yo creo que ya la tengo vencida y la placa también. La bajaste bien ese balón, güey. ¿Pero qué tanto te pusieron de placa? No, me pusieron, me pusieron un punto, me pusieron pues, pero ya cuando a mí me anestesiaron, ya, pues yo ya volví, pero ya tenía cosido, pero sí, aquí tengo la placa. ¿Tiene placa? Tengo placa. No me digas, no güey. Sí, tengo placa. Ya, a veces no se hace creerlo, ¿no? No, sí tengo placa. Sí, de veras. ¿Te quedó hundido y te pusieron una placa? Dicen que es una plaquilla así, no tan, 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 tan grande, pero sí. Esa madre es bien caro, güey. Ese proceso es bien caro, pa. Pues le mandaron dinero, le mandaron dinero ya de Tijuana, de Tecate a mi mamá. Y luego, y todavía quedó debiendo en el hospital general, papá. O en el civil, güey. O en el civil, todavía quedó debiendo allí. Pero, ¿por qué pasó? ¿Por qué te pasó? Por la cerveza. Ay, bonito, eres bien borracho, güey. Yo sí. Ey, mi compa tiene un saludo de revista, Ya sé, No, pues usted me pidió el paro. Pues es que ya están aquí. Ahorita van a venir los plebes. Pues que no te queríamos así. No, 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 la ponte serio, pa. No, la verdad sí me gusta, viejo, sí me gusta la cerveza. Eres bien borracho. La verdad. La neta. La verdad sí. Mi compa Cristóbal, güey, me pidió el paro. Mi compa Cristóbal me pidió el paro. Y la neta, yo le hablé a los plebes. No, hombre, loco. ¿Nunca te han metido a un centro de rehabilitación? ¿Dos veces? ¿Por qué te han metido? Por pendejo. No, ¿por qué? Diga la neta, compa, si a hombre. ¿Por qué? Porque nada mal, dí la verdad, güey. Dime la neta, pa. Si eres sincero conmigo, posiblemente no le haga el paro a este viejo. Pero dime la neta. La primera vez, ¿cómo fue que te metiste? O con engaño. Sí, pero ¿qué andabas haciendo? Que la cagaste. tomar, no más. Puro borracho. Sí. Ahí fuimos al centro. Ay, hijo, 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 alístate. Le habló a mi mamá. Ahí. Doña, alíste, alíste al chavalón, dice. Vamos al centro. Y mi mamá como que sabía porque se estaba riendo a la vigía. Sí. Mamá, no, te van a llevar al centro, que iban a comprarte zapatos. No, 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 no me hacen pendejo. Era cuando traía la blanca, la blanca. A mí no me hacen pendejo, dije yo. Y ya cuando, mire, que dio vuelta, dio vuelta. ya miré a los, a los, a los plebes fue, a los de ahí. ¿La de la voladora? No, 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 fueron hasta allá, pues me llevaron hasta allá. Y ya miré a dos ahí. Y dije, su puta. Y dice mi, dice mi papá, creí, es por tu bien, mijo, es por tu bien, mijo, es por tu bien, mijo. Seis, seis meses duré. A ver, hazte más para adelante, para darle la silla más para adelante. Eso. Seis meses duré. Pero decidió no. Por poquito. Después de, de los seis meses, güey, que sales, a los cuántos días empezaste a pistear otra vez. Pues es que yo, yo pisteo, güey, por así, por cosas así. Que a veces, me sacan como, como coraje, con todos que me, todos me se ríen de mí. Todos piensan que yo no, que yo, que yo valgo verga con ellos, de ellos, que yo, que yo, para ellos, yo valgo verga, que, que, que mis hermanos, que según, que este mongolito, tonto, que esto, yo por eso. Te refundes en la cerveza. Y yo sé que es más, yo sé que no, no es la, no es la solución eso. Ey. Yo sé que no es la solución, pero pues, voy a la casa, y están chingando. Y si no, y si no estoy chingando yo, ellos están chingando conmigo. Ay. Entonces, yo le digo, mi mamá, ¿qué? No, pues no le hagas caso. ¿Cómo no, mamá? Pues si están echándome a mí a la verga. Le digo, ¿qué onda? Y a usted también le dicen cosas, y qué, yo, y con ganas de agarrarlos, y no, de ellos, que lo quería agarrar con, con, con piedra a la verga. La neta, le estoy diciendo sincero. Sí, 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 sí. Yo lo iba a agarrar con piedra, viejo, nomás porque, nomás porque mi mamá me detuvo. Mi abuela, pues, me detuvo. Pero yo no puedo estar en la casa, porque, le muele, le muele, tú tienes la culpa de esto, le muele tú de esto. Oye, pues no se le muele, es el que está aquí, ¿o qué? Y ellos no tienen la culpa, ¿o qué? Sí. O sea, el pedo, que no te, no pelea, no te pelea, no, me pelea, te pelean los mismos hermanos contigo, pues, pelean con tus mismos hermanos, entre comillas, que son hermanos mentira, no son hermanos nada, porque si fueran hermanos, te, te, te apoyaran uno a los otros. No, pues voy a, voy a cuidar a mi carnal, es el, pues es el más, más, digamos que es el más pendejo, vamos a decirle así, pero no, no, ellos mismos me echan chingazo, oiga. No, pues vale. Ellos, ellos mismos me echan chingazo, en vez de apoyarme, me dan más para abajo, oiga, la verdad, trabajas tú, güey. A veces que trabajo, trabajo en un expendio. Ay, bonito, en un expendio trabajas, hijo de la chingada. Pues, realidad, ¿pero dónde voy a trabajar, Carmen? Pues, trabajas ahí porque te gusta la cerveza, la verga. Estoy seguro, loco, mira, y me mocho el pico, si no, trabajas en el expendio, y a la semana, estás ganando 100, 200 pesos, porque lo demás, lo debes a la verga de cerveza. Le llevo a mi mamá, le llevo dinero a mi mamá. ¿Cuánto le llevas? Pues, yo me quedo con 200 nomás, y yo lo demás se lo doy a mi mamá. ¿Cuánto? 400, 500 bolas. ¿Le das? A ella, a ella. A la semana. Pues, si me va bien, pues, tenga esto para ti, esto para mí. ¿En un expendio despachando, o echándole hielo? Echando hielo, echando hielo en la bolsa, pues, te lo doy a los clientes, y a los clientes, ahí te van 5 pesos, 10 pesos, y así. Y, mon, pero de vez en cuando te regalan un bote, y tú compras un bote, y ahí andas pisteando, ¿Va? Sí, o sea, la verdad sí. Bueno, ahí te va. Te vamos a dar una terapia buena. Trabaja en otra parte, güey, para que no la andes cagando, porque la cerveza, compa, va a llegar el momento que te vas a quedar sin nada, la verga. ¿Sí o no? ¿Tú conoces borrachos que empezaron teniendo y del vicio se quedaron secos? Sí, ya sé, ya sé. Ahí está. Entonces, aquí mi compa Cristóbal me pide el paro. Yo le voy a hacer paro, pa. No, pa, no, pa. Voy a cambiar, pa. Voy a cambiar. ¿Usted le cree, compa? Voy a cambiar, viejo. Mire, le voy a una cosa. Usted diga, usted diga. Mire, compa, pérsele a la vez. Mande, mande, mande. Mande. Por el bien de él. Sí, sí. Oiga, mira, tú, tarántula, güey. Aquí nos estamos alegando porque nosotros vamos a tener un beneficio, güey. A nosotros nos va a tener contentos que tú estés bien, güey, y con tu familia. ¿Cuánto me da, loco, que si dejas el pinche vicio cochino ese, tu familia te va a apoyar más, va a tener más morras a tu lado, va a traer un billetito en la bolsa. Pero no me tires a loco, güey. No, lo estoy escuchando, lo estoy escuchando. Bueno, entonces, si, es más ira, güey, si no te va bien después de ahí, me vienes y me reclamas, güey, y yo te voy a 20 mil pesos. ¿Estamos? Estamos. A ver, ¿qué vas a hacer? Cuéntame, ¿qué vas a hacer? Pues voy a, voy a que salir, tengo que salir adelante por mí mismo, por mi mamá, más por mi mamá que por mí, aunque yo tenga la bronca, aunque yo tenga la, el, vaya a decir el vicio cochino. Ahí. Pero yo, pues yo, por mi mamá, yo siempre he dicho que mi mamá es la primera que yo. Ahí. Es la que vale más, pero yo le voy, yo le, yo le doy mi palabra que vos cambias, viejo. Yo le doy mi palabra, la verdad. Mira güey, a mí me conoce un chingo de gente güey, un chingo de gente y donde tú andes cagándola, la gente me va a mandar foto, video güey y qué bueno le va a que me avisen y en cuanto yo vea que andes valiendo verga, le voy a hablar al compa Cristóbal y vamos a ir por ti a la verga. Se meta quien se meta, aguas, te vamos a meter al centro. ¿Aceptas si o no el trato? Sí, es por tu bien güey. Y me da, fíjate, me da sentimiento güey, ¿por qué? Porque mi papá güey fue alcohólico güey y viera los pinche momentos de perros a la verga que tenía uno güey. Bien feo, hay alcohólicos sociales, alcohólicos y alcohólicos los crónicos güey, así se le dicen los crónicos son los que andan buscando problemas, que se quedan tirados a la verga dormidos en la carretera, en las banquetas, que chocan, que pelean, que andan valiendo pura verga, loco, que terminan las cantinas, las ranas, así de eso. ¿Es un crónico el hijo de la chingada? Y si a hombre verga, reconozcalo. ¿Sí? Y es bien feo güey, ¿tú tienes hijos? No. Bueno, imagínate si tuvieras hijos güey. ¿Qué les esperaría a esos niños güey con un papá como tú? A ver. No, pues, 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 no me, no me pudieran ver en la cara, a verme en mi cara, porque, pues, van a decir, ese papá que tuve yo, ¿qué? ¿Se avergonzarían de ti, va? Exactamente. Vale verga, ese papá no es mío, ese papá, yo mejor que quisiera otro papá más, quisiera que sea otro papá y no a él. Yo sé, o sea, yo sé, yo sé que es malo, es malo para todos, es malo para la salud, es malo para la, para la mamá, es malo para el hijo, más para el hijo que para, bueno, para la mamá también, porque también le damos mortificaciones, ¿ok? No, pues, imagínate, wey, tu mamá, cómo va a estar, wey, preocupada por ti, loco, y ahorita está descansando a gusto, está relajada, porque sabe que anda con él, sí, pero cuando no andas con él, andas valiendo verga por las calles, buscando pletos, ya ves, esa navajeada que es loco, y le voy a decir a tu mamá también, si está viendo el video este, que le hable a Cristóbal, Cristóbal me va a hablar a mí, y vamos a ir por ti en caliente, pa, pa que te pongas las pilas, wey, aléjate de la gente esa, wey, que te ofrece un bote, que te vente a pistear, esa gente, wey, te digo que eres para ellos, una relación, eres un pendejo, wey, porque así te tratan, ellos te hacen según sentir, especial, porque te están pichando la cerveza, que las viejas, no mijo, la gente, que te quiere ver bien, no te va a invitar a hacer eso, wey, la gente que te quiere ver bien, te va a decir, compa, vamos a comer, véngase a la casa, lo invito a comer, vamos a convivir un ratito aquí, vamos a grabar un video, le voy a una feria, para que se aliviane, o si me equivoco, dime a la verga, no me agüito, ¿sí o no? Esa es la amistad, que usted debe buscar, ahora sí, entiendes que no, de pendejo no tienes nada, sabes que está bien, y que está mal, porque una gente, que de verdad le afecta, su mente, su físico, uno lo anda guiando, pero tú no ocupas eso, loco, tú sabes que está bien, y que está mal a la verga, y no te estoy regañando, yo sé que no, porque al final de cuentas, usted de aquí, de la puerta para afuera, va a decir, voy a hacer lo que yo quiera, la verga, ese verga, ni me da de tragar, ese verga, ni lo conozco, ese verga, así, pero aquí está de testigo, mi compa, yo a usted nunca le voy a decir eso, sí, y es un hecho, pae, tómalo en cuenta, que si andas cagándola, mi compa me va a hablar, y va a haber muchos testigos ahí, por toda la gente que ve el podcast, compa, ey, no, un chingo de gente va a ver el podcast, wey, la neta, y si lo ven, plebada, ahí en la calle, valiendo verga, a partir de que salga este podcast, me dicen, y va muy por ti, ¿se cancela entonces, que se va a ir mucho trabajo? sí, sí, le vamos a hacer paro al viejo, le voy a hablar, le voy a hablar a los plebes, para qué, ¿cómo ve? ¿le hablo o no les hablo? todo bien, pae, todo bien, ¿qué les digo? ¿qué les digo? que voy a agarrar el rollo, a ver, quiero que usted se lo diga, compa, quiero que usted le diga, sí, aquí están afuera, usted le va a decir, compa, y ya me voy a poner las pilas, no me contestan, compa Juan, ya está afuera aquí, lo que pasa es que aquí, el tarántula, quiere hablar con usted, sí, no, no, pues iré, aquí lo está escuchando, ya ve que, me van avisando que están afuera, pues quiere hablar con usted, viejo este vato, quiere decirle algo, a ver, mande señor, todo bien, oiga, todo bien, aquí estoy, haciendo una polca, polcas, una polca, sí señor, a ver, dime qué quiere decirme, no, porque me voy a poner las pilas ya, ¿estás seguro? sí señor, no, me voy a poner las pilas señor, la verdad, me voy a poner las pilas, machín, machín, me voy a poner las pilas, ¿me arriendo o te llevo de una vez? no, pues, me voy, si no me pongo las pilas para, para, ese día que le digo yo, ni modo, pero me voy a poner las pilas viejo, la verdad, me voy a poner las pilas, a ver, dime para qué día pues, porque yo no estoy jugando, yo no estoy jugando, no, yo sé que, yo sé que no está jugando señor, no, pues voy a tratar de ponerme las pilas ya viejo, la neta, porque si, porque la verdad, la neta, si, no, no quiero, no quiero encerrarme viejo, pero si me quiero poner las pilas viejo, la verdad, si me quiero poner las pilas, y se lo estoy diciendo de verdad, bueno, termina la polca, y te voy a estar secando cada semana, no, yo tengo gente en todos lados, yo te voy a estar secando, está bien señor, sí, está bien, sí señor, a ver, pues pásame el horny, ah, pues está bien, mi pa, ¿qué hacemos con él? estoy en duda compa, ¿cómo la ve compa Cristóbal? ¿eh? pues si este vato está dando la palabra, no sé, yo le estoy dando la palabra, usted, a ver compa Juan, ¿usted confía en este vato? lo que le está diciendo, va a dar una oportunidad, venga, nomás una, una nomás, yo lo neto no le creo, pero vamos a darle una chanza, una chancita, a ver, sí señor, hay que meterlo, jorny, hoy, hay que meterlo, no señor, es una chanchita nomás viejo, si la, si la vuelvo a hacer, si la vuelvo a hacer viejo, una, una nomás, ¿no? sí señor, una, 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 si yo no estoy jugando, una nomás, compa Juan, muchas gracias viejo, no, pues arriéndense, arriéndense para atrás, y yo le voy a avisar, si, igual y la gente que usted conoce, lo van a estar viendo, sí, sí, ya sabe que sí, y cualquier cosa, me avisa usted también, para ayudarle, ándale pues, está bien, si no, a la semana lo vamos a checar, y si no, va para adentro, le vamos a ayudar ahí, para que está cabrón, sí, sí, está bien oiga, Dios lo bendiga, ahí estamos al chingazo, pues sí, bye, así de fácil pa, relájate, siéntete libre, pero no queremos que ande fallando, ¿tu mamá cuántos años tiene? no, pues ya, ella está mayor, siempre, no sé cuánto tendrá, pero sí está mayor ya, ¿70 años? ella es, ah, tiene un tatuaje, ¿cómo dice? los abuelos que crían a sus nietos, deja huella en su alma, Rosario, ay, Rosario, señora Rosario, bendiciones señora Rosario, papo, ya, relájate, y ya no le des infierno a la viejita, güey, deja que los últimos años que le queden viejo, de vida, lo disfrute, ¿sí o no? sí señor, ánimo pa, no se me agüite la verdad, no, no, pero queremos verlo bien, bien vestido y todo, ahorita, ¿qué andaba haciendo cuando mi compa Cristóbal te buscó? ah, cuando me buscó, pues me encontró, ¿a dónde me encontró? anoche en tu casa, güey, te fuimos a cortarte el pelo, porque ya estaba cerrado, sí, y ahorita me lo acaban de cortar ahorita en la mañana, ¿pero cómo andaba físicamente? para el arrastre, dices tú, para el arrastre, a ver, dime pues, para el arrastre, grelludo, barbón, ¿ropa? pues, pues, no, tenía, no ropa bien, pero ahorita me lo compro, ahorita me lo acabo de comprar mi papá Cris, este, este, este cambio, ya ve, güey, ¿cómo viviste? no tengo zapato, no tengo zapato y me lo iré, mire, casi no traes zapatito el tonto hijo de la chingada, esas personas, loco, ese tipo de personas son las que te benefician, güey, la gente que te invita a pistear no vale verga, loco, si por mí fuera compañero siempre lo trajeron conmigo, pero cuando anda así, pues, se sabe, uno, en el negocio que anda se relaciona con gente que anda bien, pues, y no digo gente de acá, sino gente que trabaja normalmente como uno, gente seria, pues, y esto viejón, pues, llega todo pedo, imagínese cómo, no, no, pues, no es negocio, güey, así debe andar compa, y siempre me han portado, para poderlos traer conmigo siempre, y sabe una cosa, güey, tú, tú, tarántula, yo, güey, también he tenido muchas ganas, de que, una vez en la vida, alguien se deje guiar por mí también, güey, compa, ya de cuenta que todos están hechos con la misma tijera, a la verga, les echa la mano, y que esto, dos, trece meses, y se van a la verga, y puro andar haciendo desmadre, güey, y la gente les dice, eh, güey, ¿por qué andas tan cochino, güey, allá con el Jorni, con el Cristóbal, no andabas así, pero uno, ¿qué puede hacer, güey? Todavía tuviéramos autoridad, pero no son nada de nosotros, a la verga, uno lo hace por amor, güey, por cariño, por hacerle el bien a otra gente, y a ustedes, ¿qué les vale verga, güey? Pues, está cabrón, ¿o cómo la ve? No, todo bien, no sé si es verdad lo que está diciendo usted, o sea, yo lo estoy oyendo, y yo le estoy diciendo que lo que está diciendo es verdad, porque si, él, él que tiene, él que tiene esa necesidad, de que me cargue así, ¿qué? De andar batallando con ti. O sea, ¿qué necesidad tiene? Él tiene su niño, tiene su esposa, tiene cosas que hace en su trabajo, viene de su trabajo, no más dura, ¿qué? Unos dos días, y se va otra vez, y vuelve, y otra vez se va, y, ¿qué necesidad hay, de eso de qué? De que a mí me carguen así, o sea, que me cargue él a mí, pues, o sea, porque... ¿Tá de cuenta que eres un niño chiquito, güey? Batallando contigo, pá. Póngase las pilas, compa. Si anduvieras con él, güey, ¿qué no tuvieras, loco? Porque ya tiene piloteándolo varios años, ¿va? Sí, compa, ya tenemos yo creo unos 5 o 6 años, que lo conocemos más viejón, y ahí ves que se pone bien, y ahí anda con nosotros, pero de repente le cae, y pues, ¡tá cabrón, también anda ahí lo batallando. No, no, pues, yo sé, yo sé que ganas de andar batallando con un verga que no se quiere ver ni bien él solo, ¡tá cabrón, pa! Ay, este guacho de volar, tira la toalla, y que Dios lo bendiga, compa, porque yo ya no puedo. Y es que uno tiene que seguir para adelante con los suyos. Sí. Pues los tiempos, tú sabes que ahorita, compa, el tiempo es valioso. Es valioso. Y ahorita, haga de cuenta que uno deja de hacer cosas por tratarlo bien al chabarón, traerlo al tío, pero muchas veces, pues, ellos no se ayudan, compa, el mayor, mientras ellos no se quieran ayudar, pues ahí, no hay que hacer. Ey, es como dije ahorita, güey, si te mueres tú, Culiacán va a seguir siendo Culiacán a la verga. Sí, tú te mueres mañana, Dios no quiera, mi compa va a tener que seguirle para adelante, güey. Ya lo que hizo él, estuvo en su mano, lo hizo de corazón y no pudo hacer más. Usted tiene que ver por usted, viejo, ponerse las pilas, ser agradecido, tener a las personas adecuadas. Un ejemplo, aquí está mi compa Cristóbal. Y yo no lo conozco al viejo, pero sé que lo que está haciendo por ti, lo está haciendo de corazón, sin recibir nada a cambio, güey. Sí, yo sé que sí, yo sé que sí. Yo sé que él tiene su chamba, tiene sus hijos, tiene su esposa, tiene su mamá, tiene hermanos. ¿Qué necesidad hay de que me cargue así él? Bien vestidito, ¿verdad? ¿Qué necesidad hay que él me cargue así? ¿Qué tienes que decirle, güey, al compa Cristóbal, la neta, ¿qué tienes que decirle? La verdad, yo estoy agradecido con él. La verdad, siempre he estado agradecido con él. él cuando me dice, eh, Tara, tienes que hacer esto, eh, alístate tal día y tal hora, porque te voy a pasar por ti, y vamos a hacer grabaciones, y, bien. Yo con él, estoy, estoy al millón. La verdad. Y con usted también, gracias viejo, gracias. La verdad. No, la gente lo quiere un chingo, compa. Yo, todo viejo. Cuando vamos a grabar en un grupo, compa, porque es lo que hacemos nosotros, grabamos los videos en vivo, grabamos entrevistas, todo eso con un grupo. Me llamo al viejón, compa, todo el mundo lo quiere un chingo. Me subo al escenario, en las, en las, en las, en las, en las grabaciones, en las grabaciones, o a veces que mi papá me dice, hey, esto no hagas, porque va a ser, ahorita te voy a avisar cuando subas, y platique con ellos y te revientes una rola, pero te voy a avisar. No, está bien. Hay agua, hay coca, y ya come, come, agarra lo que tú quieras. ¿Qué más quieres, pa, de lujo ahí, a gusto? O a veces que lo que no, él dice, lo que ocupe los músicos, tú vas a estar al millón. Lo que ocupe, sea quien sea, sea lo alegre del barranco, sea chulope, sea quien sea, tú tienes que estar al 100. Y si estás al 100, damos al 100 todos. Así mero, pa. Pues son muchas cosas las que hacen por ti, ellos, güey, también. Y hay que ser agradecido, como te digo. Pa, el mundo da muchas vueltas, da muchas vueltas, ahorita a lo mejor usted no tiene, pero si se porta bien, ¿qué cree que le va a ir? Me va a ir bien. Así de pelada. Así de pelada, pa. Aunque te quites, güey, aunque te quites, no, yo creo que me vaya mal, mijo. Cálmese a la verga, ahí le va aire. Bendiciones. Sígase portando bien, motívese. Así es la vida, compa. Pa, después yo motivar a otra persona. Agua fresca, mi papá. No, y si sabes, loco, ira, cómo me da coraje la verga, que andes valiendo verga cuando. Todo está en uno, compa, todo está en uno. Si todo el mundo lo quiere, ¿qué le hace falta? Que se quiera el mismo. Y eso es lo único que te hace falta, pa. Te voy a decir una cosa, y yo no conozco a tu familia, mi respeto para ella, pero yo también tengo familia que me ha dado la espalda, güey. ¿Y qué crees que hago yo? Ah, pues sale para adelante. Ah. Está lo mismo tú. ¿Eh? Sí, bueno. Es lo mismo, pa, es lo mismo. ¿Se endereza o le pego un culiadón para que se enderece? Usted dígame. Me enderezo. Ah, bueno. Ah, bueno. No espero menos de usted, compa. No, estamos a millones, amigo. Ahorita lo vamos a invitar a comer, viejo. No tiene nada que hacer. Prisa. Pero una horita ahí de tiempo. Ah, bueno. Ahorita lo vamos a invitar a comer, viejo. Para que se eche un pozolito, una comidita bien. ¿Eh? Ahorita le vamos a marcar a una tía que tenemos ahí que nos hace comida. Está bien. Va a comer algo bien. Pero usted va a pagar. Está bien. ¿Eh? Está bien. Con el hoyón de carne. ¿Eh? Así que tú sabes. ¿Te invitamos a comer o no? No, mejor no. Hijo de la chingada. ¿Qué crea usted que le hace falta compartir a mi compa tarántula, viejo? No, pues un chingo de anécdota que tiene el tarántula. No acabaríamos, ¿verdad? No acaba. La neta, ocupamos una segunda parte para que le cuente todo lo que es el tarántula de la sierra. O que le explique por qué el nombre del tarántula. A ver, ¿por qué el nombre del tarántula, pa? Yo puse así. Acércate más, acércate más, mijo. Traes un desmadre, hijo de la chingada. O sea, yo el apodo, yo lo puse solo. Yo me lo puse solo. Ey. El tarántula de la sierra. A mí me iban a poner... Mi iban a poner un saludo para Lencho, el Lencho del de Luchón, un saludo para el viejón. Él me puso el tarántas. El tarántas. Ajá, el tarántas. Entonces, dije yo, a la verga, ¿qué? Tarántas, chingue a su mar, está más tarantado él que yo a la verga. Chinga tu madre, le dije. Entonces, para que yo, todo corrido, me puse el tarántula de la sierra. Ah. Tarántula de la sierra, mi privada. Así está mi corrido. Mi compa. ¿Y la casa cuál es? Sí, mon compa. Ah, verga. Pero tira, va unos 10 a la verga. A ver, agarra, a ver, agarra aire a la verga. Ah, verga, qué macho en reno, la verga, compa. Ah, virga. Así, entonces, esa es mi, esa es la frase mía, aparente. Ah, Simón. Simón, compa. Ah, Simón, compa. Compa, segurito. ¿Es un corrido, compa? Ah, a ver el corrido. ¿Ya la canté ahorita, no? No, ¿tu corrido cuál es? mi corrido. Me presento a mis amigos, soy del mero Juliagán, de la Antla de la Sierra, muchos me conocen ya, siempre de arriba pa' abajo, buena vida hay que buscar, la Lombardo y seis de enero, se me mira transitar, y mi historia no ha sido fácil, hoy tengo por quién contar, con el Temo y compa Cris, los amigos de verdad, y la maldita pobreza, él no la quiere a su lado, quiere ser un gran artista, y viajar por todos lados, soy sincero, y mi amistad, se las brindo, y doy mi mano, a los que me quieren, y siempre estaré a su lado, a la chamba, no le saco, esa es mi forma de ser, en la empresa, RL, mis videos, pueden ver, y si necesitan, no más digan, que hay que ser, Simón compa, a verga, ¿quién le encanta, usted de viejo? no, marca de jefe, marca de jefe, compa Javi, sígueme compa Javi, un saludazo compa Javi, ay ya verga, le truena más, ay tonto, si truena perro, esa pinche, como una 22 truena wey, no wey, yo te la 42, te la 42, pinche loco, la chica, está chilo el corridito, oye, pero, a ver, tarántulas, porque te gustan las tarántulas, o qué, o te dan miedo las tarántulas, como, no, pues yo me puse así, no sé, cambiaste la frase nomás, pues nomás puse, nomás cambié la frase, pero, yo me puse así, y además así está el título, así está el título de la, del corrido, del corrido, y de la, y de la página, tarántula sierra, mi plebada, pero, ¿por qué de la sierra? La neta, le digo una cosa, y yo lo puse así, ni la conozco, poniente, ah, nunca se iba a la sierra, y la, y me gustó, la frase, el tarántula, el tarántula, la sierra, y me gustó la frase, viejo, no, pero yo no conozco sierra, yo no conozco nada, yo no conozco nada, pero me gustó la frase, ¿nunca has ido a un evento, para la sierra con los? No, ¿no? No, nunca, ¿sí te gustaría que te llevaran? Yo quería ir a conocer el barranco, hoy, y si ya hay un invitado, compa, no hay invitaciones, la próxima, compa, te vas, hoy, no hay un portado, porque me voy a ir, te agarro una cara, no, allá, allá, agua fresca, agua fresca, allá sí, agua fresca, allá no te conocen, y cómo está el rollo, ya aparente, ah, ¿cómo te van a hacer? Hijo de la chingada, el Taranto de la Sierra, ámonos Ricky, el corrido, ¿cómo lo buscan? El Taranto de la Sierra, Taranto de la Sierra, John Bajo de la Sierra, no, no, el corrido, el corrido, el corrido, marca de jefe, Taranto de la Sierra, ámonos Ricky, ahí, para que busquen, para que la busquen jefes, oh, plebes, ahí estamos a la borde, algo bien, y está chilo el corrido, la verdad, está pegajoso el hijo, su chingada madre, vamos a ver, que ahorita nos cantaste, está bueno, suena bien el corridito, lo voy a escuchar, lo voy a escuchar, para motivarme, dice, ¿has usado alguna sustancia, aparte de la cerveza? La verdad, habla el chile, sí, sí, cigarro, ¿no más cigarro? Habla el chile, natural, y la, y la, y la, y poquilla mota, la verdad, para que voy a decir que no, poquilla mota, no, no, no mucha, pero si, si le, si le, si le has jalado, si le has quemado las patas al diablo, sí, pero no mucho, o sea, no, no me lo pongo, yo no te estoy preguntando mucho, poquita, sí o no, sí, motita, perico, no, nunca has probado el perico, no, cristal, no, seguro, no, si yo te hago el antidoping, ahorita, ¿qué me va a salir, qué has consumido? Ahorita no, porque también te podemos hacer el antidoping, ¿le hacemos el antidoping, compa? Para saber, ¿verdad? Ahorita no he consumido nada, la verdad, no he consumido nada ahorita, porque el antidoping se va a reflejar de dos meses atrás, hasta el día de hoy, ¿qué has consumido hace dos meses para acá? ¿Pura cerveza? Pura cerveza. ¿Motita? Poquito. Motita. Pero no mucho, pues no, no, ¿has consumido motita? Sí, sí. ¿Cuándo fue la última vez? Porque ahí me va a salir, en el antidoping, ¿hace cuánto consumiste motita? ¿Ayer? No, ayer nada. ¿La semana pasada? Tampoco. ¿Hace cuánto entonces? ¿Qué? Un mes. Un mes, hace un mes. Sí. ¿Tú solo la consumes? Sí, yo solo. ¿Compras y todo, o alguien te invita? A veces que alguien me invita, aunque un toque, no más. ¿Te gusta la motita? Pues, para... ¿Sí o no? Para que me dé hambre, para que me dé hambre. ¿Te comes unos taquitos a gusto? Después de quemar. ¿No te pones agresivo ni nada? Nada, nada me quedo así. A gusto. Así me quedo. Pero mírame bien y huele a la chingada. Ándale así, pa. Pero no, no, o sea, no estoy, no soy así agresivo, pues con eso. Yo no me quedo así viendo, así nomás. Viéndolo así nomás. ¿Pastillas? Nada. Nada. ¿Pura motita, cigarro normal? Sí. ¿Y cerveza? Sí, cerveza. Nomás. Ah, bueno. Muy bien. Ahí plebás, si lo ven consumiendo otra cosa, me dicen también. Me mandan video. Dice aquí, güey, el video que sale cuando se besó con un vato. Ah, sí. Sí, cierto. Sí, cierto. ¿Hay un video, compa? Sí, cierto. Sí, cierto. Creo que hay dos videos. Sí, cierto. Con diferente vato. Sí, No, sí, cierto. O sea, uno, una equivocación como quiera, pero ya dos, pues está despensado. A ver, mijo, ¿cómo está el asunto ahí, pa? Usted dice que yo le diga la verdad. Sí, está bien. Con dos. ¿Por qué te besaste? Pues, por pendejo. No, 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 eso no es buena respuesta. ¿Por qué te gustaba el vato? ¿Por qué andabas pedo? ¿Por qué te obligaron? ¿Por qué te dieron una feria? En una me obligaron, pa, en una. ¿Qué te dijeron? Y a los dos, y a los dos los dieron 400 pesos, a los dos, al vato y a mí. El otro vato le dijo, hey. ¿Y cómo andabas? ¿Nada normal o cómo andabas? Pues andaba, como digo yo, a medio Chile. A medio Chile. O sea, no andaba tan pedo, pero sí andaba a medio Chile, pues. Pero a ver, el primero te obligaron, no te dieron feria. No, el primero me obligaron. ¿Qué te dijeron? Que, 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 que besara al vato y que la verga y que, si no, que, no, y me lo, y me apuntan con una pistola, ese es otro pedo. Y la verdad, usted dice que le diga la verdad, le estoy diciendo la verdad. Y me apuntan con la pistola, pero no me, da, que es la verga y que, ¿sabe qué? Y a los dos. ¿Y tuviste que jalar? Pues me tuve, tuve que jalar. ¿Y el otro vato? Y el otro, pues fue, el otro fue con paga. O sea, al otro, le di, le, a cada uno lo dieron 400 pesos, a cada uno, tanto al vato, tanto como a mí. Ah, ok. ¿Y por eso lo besaste? Pues, digamos que sí, porque había dinero de por medio, Eh. Entonces, ¿Y te gustó? No. No. No te gustó. A mí me gustan las mujeres. ¿No te gustó? A mí me gustan las mujeres. A mí me gustan las mujeres. ¿Cómo la ves, compadre? Hay que ser realistas. Yo también, ya lo estoy dudando. O sea, a ver, tarántula, o sea que si yo saco, mil pesos. ¿Cuánto es? Mil pesos. Mil pesos, así lo ves bien, hijuela de chingano, mil pesos. Tócalos. Son de verdad, ¿va? Quiero que me beses. No, a la verdad. No. Pe, 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 pe. Me tienes que besar a la verdad. No. ay, los otros te dieron cuatrocientos pesos, tonto, y lo besaste, y el otro vato está re feo, el hijo de la chingada. Yo que estoy bonito, cuidadito, hociquito, lavadito, güey, y te estoy dando mil pesos, loco, no me vas a besar. ¿Por qué? Que no. Ah, Sira. No. ¿Eh? No. ¿Por qué razón no me vas a besar? Que no. Dice, mira que cuando se pone tarde es cuando le da un poco. Ah, cuando se toma una se le voltea. Sí, eso yo. Se le voltea. ¿Quiere que le diga la verdad? Dígame. Dígame. Como está hablando usted de que le diga la verdad. Sí. Cuando yo ando así, sí, la verdad, la verdad. ¿Quiere que hable? Sí, sinceramente. Sinceramente, sí, viejo. ¿Nada no tiene que dejar de tomar? Sí, compa, sí, sí, yo sé que sí, yo sé que sí, yo sé que sí. Se te calienta el fundillo, pues. ¿Te da por, por reversear o por enchufar? No. No. ¿Ni una de las dos? No. Ay, ¿por qué andas besando hombre, güey? La verdad no sé, no sé, la verdad no sé. Yo quisiera saber la respuesta a lo que, a lo que se tiene que decir eso, o sea, ¿por qué la verdad? y mi mamá también se me pone así, se me enoja mi mamá, mi hijo, pues si eres hombre, te gustan las mujeres, ¿por qué? Y le digo a mi mamá, no sé, mamá, sí sabes, hijo de tu chingada madre, sí sabes. Mamá, no sé, ¿cómo no? ¿Cómo no? Entonces, yo me quedo así. Analízate, pa. Yo me quedo así. ¿No te han clavado? No, pa. ¿Y tú clavado a uno? No. ¿Puro besar? Puro besar. Venga, tu madre, pues entonces tenemos otro problema, viejo. Otro problema y serio. Porque se le da que se le voltea cuando pistea. Imagínate, te cases, güey, y pisteas, en vez de besar a la mujer, vas a besar al compadre. Oye, estás mal. No te limpies los labios, verga, porque recordaste la saliva del otro. También cabe aquí, compadre. A ver. Porque una cosa es que lo hagan y otra cosa es que lo graban y lo suban. Sí, mon. Para que se haga virada o por X o Y, ¿verdad? Sí. Pero ahí están, pero miren, con quien te llevas, ahí están las cosas, amigo, te dan cerveza y te ponen a hacer cosas y te publican haciendo esas cosas. otra cosa fuera a la sorda que no te subieran el video, pero te suben el video, güey. Es cierto, ya me acordé un pinche video, compadre, lengua, compadre, ¿verdad? Estaba así, loco. Olvídate de esas amistades, pa. Es más, para empezar, no son ni tus amigos. ¿Sí sabes qué significa amigo? Amigo como él. ¿Y? ¿Él a poco te anda subiendo o haciendo pendejadas? Entonces. No me sube ni borracho, porque cuando ando así borracho, no me dice, eh, tarántula, mejor cuando andes en tus cinco sentidos, bien. Vienes y vamos a grabar. Él no. Menos, un saludo para el tema, así también, porque el tema tampoco me sube. O sea, no me sube así. O a veces que yo llego en su casa, hey, así no te quiero, mejor mañana vienes, como bien, bien vienes, y te grabamos un videíto así corto, pero cambiadito y serio. Porque hay niños y niñas que te miran el video. Así mero, pa. Así mero, pa. Ponte las pilas. Qué vergüenza, compa. Yo queriéndote que sea mi amistad y que andes valiendo verga con esa trabajada, güey. Hombre, sácate la verga. La novia, compa. ¿Eh? La gente de novio que mire todo ese rollo. No, pues lo que le digo, imagínate. Porque si he enamorado, güey, el gallo con la mujer. Agua fresca, mi papá. ¿Cómo conquistas a una mujer, Tarántula? ¿Cómo conquista a una mujer? Con canciones. ¿Qué le dices? Le canto canciones, le doy, le mando, le doy rosas, le doy rosas y ahí le canto una canción sencilla. ¿Cuál? ¿Cuál le cantas? Temerario, ladrón, angustia del amor. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál en especial? Cántate, cántate un pedazo. Amados mujeres bonitas y a las dos no sé cuál querer más, pues las dos son muy bonitas. bonitas, bonitas. A la verga, yo fuera la morra que le estás cantando, te pego un cachetadón, güey. ¿Por qué? Pues le estás diciendo dos mujeres. A las dos, sí, exactamente. Y por eso me pego un cachetadón la otra. Ah, mi cuela chingada. Oye, te vale verga, eres un gallo, como dice mi compa. ¿Tú estás casado en Tarántula? Dos veces. ¿Tú estás casado? ¿Y por qué? ¿Tú estás casado? ¿Tú estás la primera esposa que tuviste? ¿Todo? ¿Cómo que todos? Pues tenía más que yo. ¿Cuántos? Unos cincuenta. No, cincuenta, no. Sí, con unos cincuenta sí lo tenía. Y yo tenía dieciocho años, papá. Te agarró tiernito. Macizo a la verga. ¿Y la otra? La otra tenía, la otra sí tenía la misma edad que yo. Porque él estaba, y él está todavía, la miro y me mira, ¿eh? ¿Qué onda el nivel que sabe qué? ¿Ya no hay nada? No, porque ella está casada. Ah. O sea, está casada con un, o sea, con su marido, pues. Y para que quiera bronca y que tenga bronca ella, pero sí me habla. Te saluda, te saluda. Lemuel, ¿cómo estás? Ay, no has grabado y que sabe qué. ¿Cómo es tu nombre, güey? Lemuel. Lemuel. Manjarres Robles. Manjarres Robles. ¿Nomás un nombre tienes? Sí. Jesús Lemuel. Ah, Jesús Lemuel. Manjarres Robles. Ah, Andy Verga. no más. ¿Ha conocido como el taranto de la sierra? Sí, compadre. Verga. Me pegaste un balazón, hijo de la chingada. Nomás el aire del diente chimuelo que tiene. ¿Te sale? Ay, me estoy oliendo el pinche golpe. Ponte, pues que eso te pasa cuando andaba oliendo verga. ¿O por qué te pasa? Mira. Mira, pues sí. O sea, ya andas de borracho, loco. Porque por lindo no te pasó. No, pues sí que no. Quiero que le des un consejo bien chingón a la gente que nos está viendo, güey. Un consejo perro. Del corazón que te salga. No, por raza, hay que ponernos las pilas porque la huesura está, todo lo que da. Y pues yo quiero, no quiero estar, no quiero estar en el centro. Ya van dos veces que estoy en el centro y no quiero seguir dinero, dinero te da que sigas adelante y no te dan babosay y media, no te dan cerveza y pues la verdad yo la verdad estaba ganando llorar. Ánimo, ánimo viejo, suéltese a la verga, suéltese compa, que se vale. Y la verdad eso no, esas clases de amigos pues no son amigos, son, valen verga, en pocas palabras valen verga a esos amigos. Los verdaderos amigos son los huevos y no se separan, raza. La verdad y amigos está usted, está él, está ella, está todos, ellos sí son amigos, ustedes sí son amigos porque ustedes me están dando un consejo, no, no me están dando un mal ejemplo para mí ni para mi familia. Y la verdad, la verdad ya no quiero, la neta no quiero sufrir yo ni tampoco que sufra mi familia. En más, más que más, a la que más quiero es a la que yo le hago sufrir que es mi madre, doña Chayo, un saludo de parte de su hijo, Tarántula Sierra, sí, compa, ahí estamos madre, estoy bendecido por usted y por toda la gente que me apoya. Todos estamos a la orden, yo por, todos estamos a la orden pero yo la verdad sí yo quiero cambiar pero yo quiero cambiar por mi propio pie, yo quiero, no quiero estar en el centro, ya no quiero estar en los pinches centros, yo ya no quiero estar en los centros, yo quiero cambiar por mi propio pie y decir a la verga, no quiero cerveza, mejor, si esos que son amigos que me inviten un taco, una coca, unas sabritas o algo, yo ya no quiero eso porque son puros golpes que te dan la vida, viejo, y a mí me han dado muchos golpes, viejo, muchos golpes me han dado la vida, viejo, la verdad, yo no quiero estar sufriendo otra vez, ánimo, ánimo compa, yo no quiero estar sufriendo, tipo, yo, yo quiero ser por mi, yo quiero trabajar, mantener a mi madre porque es la que me va a quedar nomás, nosotras que, nosotras dicen que no soy nada de ellos, mis hermanos, mis hermanas, esas no son nada mías, viejo, ánimo, 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 esos no son mis amigos, son mis hermanas, pero de los dientos para afuera no son nada, te lo dicen de los dientos para afuera que te quieren, y otra gente no te quieren, te quieren ver sufrir, viejo, te quieren ver sufrir, la neta nunca había llorado, viejo, ánimo, viejo, ánimo, viejo, nunca había llorado, porque yo le digo la neta, yo cuando estoy jugando, estoy jugando, y cuando es la neta, es la neta, viejo, y aquí tengo un nudo en la garganta, viejo, lo tengo que sacar, lo tengo que sacar, desplayese, viejo, desplayese, viejo, porque si no lo saco, viejo, esto me va a hacer llorar, esto me va a hacer que me muera, porque tengo un nudo en la garganta, bien culero, tiene que desahogarse, viejo, y ese nudo de la garganta, yo sé a quién se los dedico. Usted anda al cien con la chayo, viejo, y con la gente que lo quiere ver bien, y va a ver que su vida va a cambiar, vamos a orar por usted, viejo, este día, esta noche, para que le siembre esa semillita de esperanza, para que deje los pinches vicios cochinos a la verga, para que se quite encima las amistades falsas esas, y a partir de que usted deje eso, compa, su vida va a cambiar, si no, va a valer verga siempre, ¿eh? Ánimo a la verga, puro pa' delante, viejo, simón compa, ¿como qué? puro pa' delante, ¿como qué? pa' delante, pa' atrás, ni pa' agarrar la vida, no, no, ¿como qué? puro pa' delante, ¿como qué? ¿qué es esto? carretera, tu fundillo, hija de la chingada, ve, puro pa' delante, ¿como qué? ¿qué es? Pues ponle atención, hijo de la chingada, ¿qué va así? El avión. Ah, puro pa' delante como los aviones, viejo, y póngase la pila, hijo de la chingada, porque si no, le voy a meter un culiado, ¿no? ¿Eh? cuando era bien positivo, me iba a cantar una canción que me gusta un chingo que la cante, como por ti, dice la neta, ¿como qué? A ver. Agradecido con el de arriba, pero el de más arriba, sobre todo poderoso, se hizo mi socio, mi buen amigo, me sacó de la pobreza, esa maldita es mi enemiga, si me toca morir mañana, si me toca morir mañana, me iré contento, no hay que ser presumido, mucho menos presumido, porque, ¿de qué? Ay, no me puedo encargar. Ánimo, viejo, ánimo. Sí, compa, aquí se debe decir, con la vida y con el de arriba. Ah, sí, mero. Si mi compa anda mal, ya andará mejor. Todo está en ti, compa, tranquilo, échele ganas, viejo, aquí tiene un amigo también, gracias. Compa Cristóbal y aquí estoy yo, viejo. Gracias, viejo. Pero a mí búsqueme para hacer cosas buenas, no me busque para, vamos con viejas, vamos a pistear, vamos a fumar mota, a mí no me busque para eso, viejo, porque en caliente le voy a dejar caer un cachetadón a la verga, ¿no? Y así le voy a voltear los cachetes. ¿Estamos? Sí, ánimo, compa, saludos para toda la raza que nos sigue en el, en todas las redes sociales, plebes, sigan suscribiéndose ahí, apoyando, déjenle un comentario bien chingón a mi compa Tarántula, pollo, no vergas, compa, ¿eh? Qué bueno, viejo, fue un placer tenerlo aquí, muchas bendiciones para usted, toda su familia, compa. Gracias. Que ojalá lo alejen de esas malas amistades, de esa gente que lo quiere ver mal, compa, de esa gente que se ríe de usted y le dé mucha, pero mucha sabiduría, muchas ganas de salir adelante, compa, y dejar los vicios a la verga, que eso, cuidado, ¿sale? Dios me lo bendiga mucho, compa. Amén. Un placer haberlo tenido aquí, muchas gracias. A usted, gracias. Ahorita vamos a pegar la comidona, ¿no? Para que no se me vaya a ir a la verga, porque si se va, va a comer verga. ¿Sale? Saluda a toda la gente, síganos en las redes sociales, aquí está su cámara, viejo, díganle a las redes sociales ahí para que lo sigan y mande saludos a la verga. Lo que sí, vamos a mandar un saludo a mi mamá, a mi tía María, a mi tía Panchi, allá para El Dorado, para todos, todos allá en Tecate, en Ensenada, en todos allí, todos mis amigos, mis hermanas, mis hermanas, hermanas que tengo en El Dorado y primas que tengo en Tecate allí, ahí los que me estén viendo este videíto, ahí, raza, escríbense, y estamos a la orden, viejo. Puro pelante, compa, sí, compa. Toda la gente que me apoya y me sigue, viejo, también, un saludo para mi papá Cristóbal, aquí presente, estamos a la orden, échale chingazo, vergas. Ánimo, plebada, síganos también a nosotros en las redes sociales, los mafias, con Z al último, soy Fiper, y un servidor que toma el puro chingazo, soy el horny, no se olviden, escuchar los podcasts de la plebona, que ahí van arremangando, pelo, compa, no vergas, no vergas también, pero pelo. Ánimo, saludos, plebada, bendiciones, un besito para la gente en mi tarántula. Un beso para todos. ¿En dónde? En el culo a la verga. Ay, nomás con paz. Ay, nomás por la coca, Diego. Un tiempo fui, con esto me despido de esta cancioncita. ¿A uno? Con un tiempo fui campesino, y desde muy niño, me enseñé a sembrar, pero todo era tristeza, viví en la pobreza, tuve que cambiar. Me convertí en traficante, primero ayudante de un hombre famoso. Y cuando estoy con los jueces, que me toquen cachorros para estar alegre. Cantando ya me despido, del rancho querido, que me vio nacer. Ese rancho de la palma, tengo tantas ganas, de volverlo a ver. Descarguenla macizo a la verga. ¡Oh, verga! Ahí estamos, chicas, un besito para todos. Bendiciones, Dios me lo bendiga. Ahí estamos. Besito en el puro culo. ¡Ay, hijo, con patalántula! ¡Viejo! ¡Qué bueno que se desahogó, viejo! Eso le va a ayudar un chingo, ¿no? Lo quiero bien pilas a la verga, ¿no? Sí, bueno. Bueno, vamos a estar, Irene, me va a hablar en caliente. Depende de él si se viene el segundo podcast, bueno y sano ya. Sí, bueno y sano. Y todo, con patal.